No podía ser otro. Rueda el mismo las secuencias más arriesgadas de Misión Imposible. Practica deportes de riesgo y su religión es la cienciología. No es de extrañar, por tanto, que quisiera alcanzar la última frontera, el espacio. Tom Cruise, el actor que cree que no estamos solos en el universo, podría haber sido entrenado por la NASA para participar en una misión en 2003. Según informa de Sun, esta misión habría sido la del transbordador espacial Columbia, que tuvo un trágico final. Los siete miembros del equipo fallecieron al explotar en la atmósfera el transbordador cuando regresaban a la Tierra hace 13 años. Tom Cruise podría haber sido parte del equipo que viajó al espacio después de un entrenamiento secreto con la NASA, pero finalmente el actor no llegó al espacio, lo que le salvó del nefasto final. Como parte del entrenamiento, Cruise habría participado en un curso en Florida, donde se habrían fundado un traje de astronauta para andar sobre el agua. Según afirma Tony Myers, director de Space Station 3D, un documental sobre el espacio que contaba con Cruise como narrador, en el acuerdo decía que él también quería volar en el transbordador espacial. Tuvo una buena oportunidad para hacerlo, pero cuando ocurrió el accidente, todo terminó. A pesar de esta decepción, Tom Cruise no se ha alejado del espacio. Muchas de sus películas de ciencia ficción están ambientadas en el espacio exterior. Oblivion o Al Filo del Mañana son solo algunos de los ejemplos de uno de los actores de acción y ciencia ficción por excelencia. Gracias. Gracias.